Madre, mira que es el pollo más grande. Que rico. Mira que es el pollo más grande. ¿Cómo te gusta, Tariño? ¿Cómo te gusta? A ver si vuela, como tú dices. Pon la reja. Mira, 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 mira. ¿Tiempo de vuelo? Pues no. Eso sí que no es saque. Ese sí que no te lo voy a asustar. Qué cabrón. Me río en tu cara. Tú eres el que dice que tienes que tener radio de vuelo. Y minutos de vuelo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Anótale un saque. A ver, anótale un saque. ¿Qué te regalo? ¿Más alguna captura? ¿Te regalo una captura? Mucho aire, mijo. Hace mucho aire, mira. Seguro que se va a oírlo en los videos. 2.56. Mira, salió. 2.56. Sí, 2.56. Sí, 2.56. Sí, 2.56. Sí, 2.56. Sí, 2.56. Sí, 2.56. Es un aire de pinga. Mira cómo huelan aeroplanos. Bueno, por lo menos no hay pájaro como había por la mañana, que esto estaba vinado de pájaro. Ah, ¡qué tal, ladera de ahí, pero qué sentido no hay leurs muertos. Deja así mismo ahí. Deja así mismo, da. Esteema. Deja. Deja todo señor. Mira, Yaelen fue lo que dijo que a Chile podía extender la ropa que tiene en la lavadora Bueno, como quiera Coge una bolsa, allá trae bolsa de mercadona esas, échala ahí mismo Tiempo de vuelo 27 segundos ¿Qué es eso? Mal hacer, eh Te falta el respeto con las cosas estas Salió Ponle otro saque más ahí Ponle otro saque, Pedro ¿Ya ha salido? Sí ¿Ya sabes que tienes casa por Valencia cuando quieras? Pero ella dice que si no la pones a nombre de ella no puede ir Ponle otro ahí Va, mucho saque ya Está volando con un mensaje, están asustados Pajaro, ¿no ves cómo les tiran? Pajaro, el aire, todo No hay buen día para palomearla, oye ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, esto es lo que hay Pero es parejo Tiene que ir todo el mundo abajo del aguacero Abajo del sol, abajo de la niebla Abajo de lo que venga Si es el día, es el día El ladrón no se hace El ladrón nace ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, rebocón? ¿No se asustaban los palomos? Mira Saben fríos Ahí es tiñosa, ahí es tiñosa Se lo lleva el aire el problema de él Que se ponga un paraban en la cabeza No, no se pueden tirar No se pueden tirar Mira Mi techo Viene otro Y viene al tercer techo No, no está mal Está cerquita Peor es en la iglesia Mira Viene para aquí Esto no es un saque Esto es que vino para aquí Y está ahogado Y no ha volado Pero, pero Pero es asmático O más Más de la luna Eso es el mono este Ah, seguimos grabando ahora Hace calorcito Pero Ya hay Nada Ya te de escandal Y sale a volar, viejo Tú no eres de la línea O mal Tú no eres de la línea O mal O sale a volar Sale a volar Venga Así Ponle otro Ponle otro Para esta esquina Hay paloma en todas las esquinas Volar mucho Volar mucho de silla Mira, por ejemplo En Casa Omar Que es un campo Por ahí no hay paloma Solo picas de eso Pero si quieres buscar algo Tienes que salir y volar Pero donde hay palomeo Zurita y tal Vos Palomo Vamos Palomo mío Que yo tenga una Unas suritas en la esquina Volando Y esté por allá A un kilómetro Que si yo no lo quiero ¿Qué haces por allá? Dando vueltas Me interesa que tú te pegues con las palomas Y las tires para aquí Para mi casa No que te estés dando vueltas Por ahí paseando Ni nada Eso Pues sí Eso depende ya del sitio Porque hay muchos palomeros Que dicen Uy, mis palomas Tienen que ir a A cinco kilómetros A buscar palomas Mentira Tiene un zurita Al atrás de su casa Escondido Eso es mentira Yo aquí digo Donde hay Aparte Que ni lo digo Eso se ve Donde hay zurita Aquí en todos lados Aquí hay zurita En todos lados Pero todos no cogen Se las puede soltar Perra abierta Que el que no coge No coge ¿Dónde otro? Sí, salió Pónselo No, por ahí abajo A las matas A este le dicen El tumba limones El tumba limones De Valencia Pasa por abajo A las matas Venga La tumba limones Mira por donde viene Mira Hace un aire De pinga De pinga Mucho aire Mira como están Los palomos Asustados Asustados Están Mira Pegó una paloma No Una que va para allá Se le hace mucho aire De esas que van a la nave A comer O beber agua Ahí va Mira Uy, uy, uy Se le subió un pico Para la cabeza Se le subió un pico Para la cabeza Mira Mira En la nave Ahí va detrás De ahí Venga Omar Venga Omar Mira La paloma Y el palomo Bajito Mira ahí Como la pica Mira La trae La trae No La paloma Lo que quiere Es posar Ahí en la nave Esa Mira Ahí va detrás De ahí Venga Hazlo bien Porque te estoy grabando Hazlo bien Porque te estoy grabando Ahí Nada Están volando A los techos Mira la paloma Mira el paloma Atrás Venga Ahora viene Para acá Menos más Si posas Tengo un toletazo En toda la cabeza Ahora mismo Quien cuando vire Seas lo malo De quien sea Por ahí abajo Ando abajo Ahí viene Vamos a ver 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 Yo creo que la paloma Está volando De nuevo Y ese Lo voy a pegar No 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 Va solo La azurita Venía primero Que él Ya si la encierra Vamos a ver Ojalá que la ponga Mira Vayan poniéndose Para el lado Por si viene Mira Mira ahí viene El palomo Solo Ah no Mira La otra vez Pero con el aire Que hace Lo duro Mira Venga No te muevas Ponte para allá Ponte para allá Ponte para allá Ponte para allá Ahí se tiró El paloma La tiró La tiró Ponte para allá 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 Tiró la paloma Vamos a ver Que pasa ahora Vamos a ver Que pasa ahora Vamos a ver El cajón Esa paloma Se apareció Por detrás Del edificio Solo Ahí Abriendo Alas En vuelta Para acá Y él Venía atrás Y ya Se pegaron Y así Como fue Vamos a ver Que pasa Porque mira Mira el paloma Donde está No es que el paloma No repitió Si fuera a seguir Ella casi se tiró En el techo De al lado Yo creo O se tiró Ahora voy a mirar Bien el video Porque yo me escondí No es que el paloma 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 Gracias.